Víctor Hugo Aristizábal Hoy vamos detrás tuyo para ver todas las incidencias que guarda tu casa Bueno aquí bienvenidos Bueno aquí tenemos muchos invitados, compartimos Tenemos un televisor también que poquitas veces pero hay veces como para no ir enseguida a la sala de televisión donde ustedes van a conocer Lo prendemos y nos quedamos acá con la visita viendo alguna cosa interesante, alguna noticia que esté pasando interesante Es normal que la mujer siempre se encargue de la decoración de la casa Pero a mi me gusta meterme mucho con ella entonces le hacemos cositas Por ejemplo esta casa antes el cielo no tenía driver y le pusimos unas luces de decoración con driver Y compramos esa lámpara, entre los dos la escogimos Entonces casi siempre compartimos esas ideas de decoración de la casa porque a mi me gusta Nosotros somos muy tradicionales del blanco y ladrillo a la vista, cierto, eso es lo más tradicional que siempre la gente maneja Los invito allí para que conozcamos la sala de televisión Bueno Aristi, ¿qué hacen en este espacio? Bueno este es el espacio más familiar que tenemos de toda la casa porque cada uno tiene su habitación Y no nos gusta estar como dispersados ni que cada uno esté viendo una cosa diferente Entonces en este espacio vemos mucho el fútbol colombiano y el fútbol internacional Vemos películas, nos reunimos a pasar el rato agradable que podemos estar juntos Entonces este es de uno de los sitios especiales de la casa Bueno Aristi, cuéntanos un poquito de la decoración ¿Quién hizo la decoración? ¿Qué podemos encontrar aquí en cuanto a cuadros? Bueno nosotros, aquí era diferente, si ustedes pueden observar tenemos las paredes en drive-ball Antes eran abiertas, este también es drive-ball Y se hizo especialmente para colocar los cuadros de todos los equipos que yo pase en el fútbol profesional Inclusive la selección Colombia y están todos nacionales, está Sao Pablo, Victoria, Curitiba, Cruzeiro, el Deportivo Cali Hay una foto allí con Maradona, una que quedamos campeones de un torneo con Nacional Tenemos fotos allí también con Pelé Entonces este es otro ambiente deportivo de la casa Bueno entonces vamos a seguir conociendo más de la casa de Aristi El comedor es una de las partes importantes de la casa porque nosotros recibimos bastantes visitas Y los invitamos o a almorzar o a comer y siempre manejamos como los comedores como que sean grandes, que quepan bastante gente Esta es una de las partes que más me gusta a mí porque inclusive cuando yo bajo a comer al primer piso Siempre me hago aquí, no me gusta casi hacerme en el comedor Entonces me siento acá, veo hacer la comida, veo que están haciendo una arepita, un sánduche Es una de las partes que más me gusta a mí de la casa Esto aquí es muy bueno y esto ya es más de fiesta Porque este salón y aquí es que hacemos los asaditos Pues cuando hay cumpleaños o hay fechas especiales Y aquí es que hacemos las fiesticas Son poquitas pero las hacemos y pasamos muy rico Ahora vengan que los voy a invitar Donde a mí me gusta pasar la mayoría del tiempo en mi casa Que es en mi habitación Subamos La mayoría de la casa hemos tenido cosas de ángeles, de la virgen, de los cuadros de Jesús A nosotros nos gusta ser bastante católicos y creemos mucho, tenemos mucha fe Por eso siempre hay unión familiar Bueno entonces aquí llegamos a la parte donde a mí me gusta estar la mayoría del tiempo Y como ustedes pueden ver invadido siempre por nuestros hijos Muchas veces hasta dormimos los cinco acá Ustedes ya se imaginan esa cama ahí llena completamente con nuestros hijos Aquí tenemos a mi esposa Catalina, a mi hija Juanita que es la del medio, a mi hija María Camila la mayor Y Emilio que es el menor Esta es una de las partes que más me gusta estar a mí, yo creo que hasta la mejor parte Porque me encanta estar aquí compartiendo con los hijos, con la esposa y viendo películas, viendo programas, viendo televisión Cuando nosotros íbamos a construir esta casa, nosotros hablamos con los ingenieros Que nos construyeron la casa y escogimos un espacio y yo les dije bueno, algún día en ese entonces yo no tenía hijo, hombre Tenía las dos niñas solamente Entonces yo le dije algún día voy a tener un hijo y yo quiero construir una cancha para ojalá algún día poder jugar con él Y el sueño se me hizo realidad Y aparte que tengo pues esta cancha aquí en mi casa También tengo la escuela de fútbol que los voy a invitar a ustedes para que la conozcan Donde estoy allá con los otros niños que tenemos casi 500 niños en la escuela de fútbol Aristigol Que esa es mi segunda casa Bueno y vamos a conocer que hace Aristi en sus ratos libres Aristi, cuéntale a todos los televidentes que hace Bueno, mis ratos libres los aprovecho mucho de estar con la familia De salir bastante, de pronto a un centro comercial, a cine, a comer, a restaurantes Y el otro tiempo se lo dedico aquí a la escuela de fútbol, aquí a Aristigol Donde ustedes están viendo, donde tenemos casi 500 niños Tenemos también un grupito de niñas Esta es casi mi segunda casa allá Esto es un ambiente muy familiar Ustedes han observado pues toda la gente que viene Y es una de mis felicidades Bueno, entonces seguimos conociendo más de Aristi en su casa Bueno Aristi, muchas gracias por recibirnos No, a ustedes y bienvenidos siempre a mi casa Ya conocieron algo que de pronto miles de personas no saben Cómo es uno fuera de la cancha o fuera de la vida profesional del fútbol Y saben cómo uno vive con su familia Dónde uno comparte sus ratos libres Entonces por acá bienvenidos y los espero nuevamente Bueno, te recibo mi micrófono y nos vamos para otras casas Nos vemos en una casa muy linda Gracias Aristi Gracias 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 por ver el video.